Pull off Empezamos para la pila derecha Tacón al sitio, tacón al sitio Paso, escape, paso, escape Tacón, ish, tacón, pausa Paso, step, pausa Paso, tors, paso, tors Paso, punto, paso, pausa Tacón con un octavo, tacón Tacón con un octavo y tacón plano Para volver a realizar Repetimos para la pila derecha Tacón al sitio, tacón al sitio Paso, escape, paso, escape Tacón, ish, tacón, pausa Dos, tu, step, pausa Paso, tors, paso, tors Paso, punto, paso, pausa Tacón plano con un octavo Tacón plano, tacón plano con un octavo Tacón plano Para volver a realizar Vamos a hacer la vez conmigo derecha 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6